¿Lo tienes? Sí, solo que se ve. Ah, ya. Estaba mirando para ahí. Estos animales actualmente se encuentran en pedido de extinción. Su población en vía libre está bien reducido debido a la contaminación de su hábitat natural. Su hábitat, los animales, están siendo usados por las personas y también por las zonas agrícolas. Todo logro o toda reproducción en cautiverio es un éxito para la conservación. Nacieron con 35 gramos una de ellas y la otra nació con 40 gramos. Después, al día de hoy, que son 3 meses con 10 días, esos animales han ganado más o menos como 70 gramos por individuo. Entonces, esos animales nacieron con 17 centímetros total de cuerpo y el día de hoy tienen 26 centímetros de largo. O sea, están yendo por buen camino los animales, ¿no? Están desarrollando bien. Igual, mira, ustedes pueden ver acá la parte de la venta. No tiene absolutamente nada. Tiene una coloración normal. Es de ellas. Está acá en la cabeza lechoso, ¿no? El primero que está abierto son los caimanes. Esas placas, los 4 o 5 centímetros, los 10 caimanes. Y lo otro importante es la cabeza. La cabeza es la coloración.